Colombianos con amor de patria les habla el coronel Luis Alberto Villamarín Pulido presidente de la junta directiva y representante legal de la fundación excelencia liderazgo y transformación esta es una entidad sin ánimo de lucro que contiene en su objeto social como propósitos fundamentales participar de manera proactiva en el desarrollo humano de comunidades vulnerables entre ellos los miembros de las reservas de las fuerzas militares y de policía e igualmente la capacitación integral de líderes estructurados para promover actividades de desarrollo político económico social y cultural en sus comunidades todo ello apuntando al fortalecimiento de la defensa la seguridad y el desarrollo nacional en su objeto esta fundación puede realizar múltiples actividades todas tendientes a mejorar la calidad de vida de los colombianos que resulten beneficiados con nuestra actividad hemos visto con especial atención que en los días precedentes se ha multiplicado el deseo de muchas personas organizaciones grupos y entidades sin ánimo de lucro por participar en proyectos de construcción nacional e inclusive se habla de la la formación de partidos políticos que representen a estas reservas ante las instancias gubernamentales nuestra fundación por esencia busca la preparación la capacitación el empoderamiento de todas estas personas y luego los estimula a que participen en todos los procesos democráticos de una manera estratégica articulada y con visión de conjunto hacia un desarrollo nacional con objetivos de alto nivel con objetivos intermedios y con objetivos básicos no pretendemos de ninguna manera desconocer el trabajo que están haciendo otras organizaciones ni entrar en competencia de quien hace más o quien hace menos simplemente buscamos que quienes pretendan representar a las reservas en eventos futuros estén estructurados estén formados y que todo lo que se haga alrededor de esta noble actividad sea pletórico en preparación en capacitación en educación en estructuración con eso quienes nos representen en los estrados legislativos o ejecutivos o en los estados judiciales a nombre de un movimiento político o social o cultural que represente la reserva sea la persona mejor capacitada mejor empoderada y mejor instruida y estructurada de esta manera la fundación invita a todos estos grupos sueltos que andan por el país promoviendo la formación de partidos políticos casi particulares o de determinadas personas a que se integren al esfuerzo que estamos realizando porque en nuestro propósito superior es que unidos somos más fuertes muchas gracias por su atención y los invitamos a esta integración permanente proactiva propositiva y de construcción nacional salrón gracias por su atención y el voto